Suavecito Suavecito Cita mamá Me voy bailando Estoy gozando Con mi chiquita Que le bonita Con dos pasitos Muy suavecito Que le sondea Con grupo amigo Pobeteando pa' allá Pobeteando pa' acá Pobeteando pa' acá Muévete Como anoche Como anoche Como Eh Pero que rico está esto Contraqueteo Contraqueteo Mario Ay Que rico está esto Para que tú lo doces Con el grupo amigo Pobeteando pa' acá Me voy bailando Pobeteando pa' acá Estoy gozando Pobeteando pa' allá Con mi chiquita Pobeteando pa' acá Que le bonita Pobeteando pa' allá Con dos pasitos Pobeteando pa' acá Muy suavecito Pobeteando pa' allá Que le sondea Pobeteando pa' acá Con grupo amigo Pobeteando pa' allá Pobeteando pa' allá Pobeteando pa' acá Pobeteando pa' acá Y ahora sí Pobeteando pa' allá 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 Pobeteando pa' allá